según acaba de confirmar hace escasos minutos Fabrizio Romano al parecer el Barça y el Chelsea estén a punto de llegar a un acuerdo por Marcos Alonso por una cifra inferior a los 10 millones de euros y bueno, yo ya sabéis lo que opino sobre el tema del lateral zurdo sobre si hace falta fichar o no a un lateral zurdo mi opinión yo creo que la he dejado claro en algún que otro vídeo y mi opinión sigue siendo la misma, que es que yo apostaría por Valde yo apostaría por Valde, yo pienso que Valde es un futbolista que para jugar un 20-30% como mucho como mucho un 30% me refiero, pues que va a jugar, teniendo en cuenta que Jordi lo va a jugar muchísimo pues yo creo que está más que capacitado, o sea, está más que capacitado pero bueno, yo sinceramente no entenderé nunca pues este tipo de cosas y lo dije con Koeman, lo dije con Valverde cuando pasó con lo de Cucurella y Miranda pero sobre todo con Cucurella porque bueno, en mi opinión, pues para mí Cucurella me parece mejor futbolista que Miranda pero bueno, para gustos colores y con Valde pues va a pasar, yo creo que de otro tanto lo mismo o sea, yo creo que imagino que lo cederán, me imagino, eso espero y consigan una buena sesión, ojalá y a lo mejor pues brillen en el equipo que vaya y finalmente pues pase como con Cucurella o como Miranda que acabe brillando y bueno, con lo de Cucurella ya hemos visto, ¿no? que casi 70 kilos que creo que le ha costado el Chelsea con esto no digo que lógicamente pues Valde vaya pues a valer eso en un futuro pero vamos, por el potencial que tiene el chaval, pues tampoco lo descartaría pero bueno, yo sinceramente, yo lo he dicho, yo nunca entenderé esto de cuando tú tienes un jugador de la cantera con un potencial que se ve pues a no ser que haya informes negativos en su vida personal que no se lo tome en serio y eso, pues yo sinceramente es que no lo entiendo o sea, no lo entiendo y bueno, si Xavi ha querido pues fichar a Marcos Alonso porque pues a lo mejor le quiere meter pues más competencia a Jordi Alba pues bueno, yo lo he dicho, yo no comparto esa opinión con Xavi esto no significa que no voy a apoyar a Marcos Alonso o sea, claro que voy a apoyar a Marcos Alonso porque va a ser jugador del Barça según pues las informaciones y en cuanto se ponga la camiseta del Barça yo lo voy a apoyar como uno más eso está claro, o sea, lógicamente Marcos Alonso aquí es el que menos culpa tiene porque lógicamente le han ofrecido venir al Barça y bueno, pues lo habrá dicho que sí como se viene comentando que tiene un acuerdo con el club de hace más de tres meses o de hace tres meses y bueno, yo lo he dicho, o sea, es que no... a ver, no es que no me guste el fichaje que me gusta porque bueno, se dice eso, ¿no? como ha dicho Fabricio que va a costar menos de 10 millones seguramente va a venir cobrando poco y bueno, desde el punto de vista económico está bastante bien está bastante bien y luego desde el punto de vista deportivo pues tampoco es, digamos como decirlo, o sea, no es un más futbolista o sea, al contrario es un muy buen futbolista y que yo creo que le puede pelear la oposición a Jordi Alba perfectamente y yo creo que Chávez lo que busca es eso, ¿no? yo creo que lo que busca es más rendimiento inmediato para competir la Jordi Alba y a lo mejor pues Chávez considera que Valde pues el rendimiento inmediato pues no no está, ¿no? para competir con Jordi Alba pero yo sinceramente si tuviera a Chávez delante diría también que que en el pasado lógicamente pues hubo jugadores jóvenes con potencial en otras posiciones que apostaron pues en su día pues los entrenadores que estuvieron en el Barça por ellos y por muy jóvenes que sean y por muy grandes futbolistas que hubiesen delante en esa posición los entrenadores fueron valientes y apostaron por ellos por delante de jugadores míticos leyendas del club y esto me gustaría decir eso a Xavi porque esto equivale a Valde y equivale a muchos jugadores jóvenes que tienen potencial para ser futbolistas pues importantes en el Barça y por no apostar por ellos cuando es el momento como ahora pues pasa lo que pasa pasa lo que pasa y bueno veremos veremos si el tiempo le da la razón a Xavi o no con este fichaje de Marcos Alonso pero yo sinceramente yo creo que es el único fichaje que no estoy de acuerdo con con Xavi o sea no estoy de acuerdo porque porque lo he dicho o sea me parece que Valde es un futbolista con potencial de sobra para para como mínimo pues jugar ese 20-30% que yo sinceramente dudo que Marcos Alonso pueda llegar a jugar más que eso y vas a tener un jugador de fuera pagando dinero que eso sí vale para repetir va a ser muy barato pero vamos pagas dinero seguramente con una ficha que será baja pero más alta que la de Valde pues no sé o sea yo sinceramente no no lo comprenderé o sea no lo comprenderé porque apuesta antes por por Valde o sea por Valde por Marcos Alonso que por Valde o sea porque si me dices que tienes un jugador ahí o sea tienes un lateral zurdo que a lo mejor pues no tiene tanto potencial y y tal vale pues lo voy a entender ¿no? porque a lo mejor pues tal pero yo creo que Valde o sea los minutos que ha jugado esta pretemporada más lo muy muy poco que ha podido jugar con el primer equipo en partidos salteados pues yo creo que lo ha demostrado o sea lo ha demostrado y pienso que que no sé que que yo creo que debería ser sinceramente más valiente Xavi y apostar por el chaval que aquí yo creo que no estamos pidiendo que juegue un 60-70% no lo que estamos pidiendo es que pues yo que sé en partidos que que el equipo juegue en el camp ¿no? que sueles tener la posición y bastante bastante la posición o sea sueles tener unos porcentajes de posición bastante altos pues a lo mejor que en esos partidos alguno lo juegue como titular otros lo juegue pues a lo mejor como suplente que juegue unos treinta y pico minutos que descanse ellos de Alba que le va a venir muy bien y más cuando pues se juegue el mundial y pues lo más seguro es que vaya y seguramente va a venir pues con mucha carga de minutos y yo lo he dicho o sea yo creo que Valde está capacitado para para jugar ese tipo de partidos a lo mejor no para jugar un clásico un un Barça Atlético un vale a lo mejor como titular esos partidos no te lo compro ahora mismo pero claro o sea si no apuestas por el ahora o sea cuando es el momento o sea cuando tenga 35 años o sea no no sé o sea son cosas que me molestan bastante y yo sinceramente lo digo con Xavi y como he dicho antes lo dije con Valverde y lo dije con Koeman y tal o sea porque es que es la realidad o sea me da igual el entrenador que esté o sea yo lo que quiero es que se apuesta al máximo por la cantera y si se puede y en este caso para mí se puede pero bueno no se hace veremos si voy a repetir si le da la razón el tiempo a a Xavi y bueno yo con esto lo voy a repetir no estoy diciendo que Marcos Alonso no sea más futbolista y no lo pueda llegar a hacer bien que yo creo que sí lo va a hacer bien lo que pasa Diego que esto es muy sencillo que para dar los minutos que le vas a dar a Marcos Alonso que creo que van a ser pocos para eso dáselos a Valde que le van a venir mejor para formarse para no sé yo no sé yo no en fin lo voy dejando por aquí lo voy dejando por aquí dejad los comentarios de vuestras opiniones y nos vemos hasta la próxima adiós que le van a ir a ver a Marcos Alonso Gracias.